Comando puede ampliar novedad Comando, mándeme apoyo Juan de Garay, Lima Brasil y Lima, se desplaza, señor Brasil y Horno, señor Comando, monitoreo Correo, monitoreo Señor, bueno, ahí se está generando la carta Ahí estaría el danificado que se visualizó Y bueno, el masculino sería uno de los causantes El 2 salió a la carrera Monitoreo, repita por favor nuevamente Las características del segundo Buso claro con capucha Afirmativo, señor Buso claro con capucha Pantalón oscuro Pelo corto Soy 24 Sí, corre Tengo toma culina Sobre el cable del móvil Comando el 584 Corre Señor, para su conocimiento Me he trasladado con damnificado De hecho ilícito Judiciales como una 4 A posteriori, el 624 Va con demás datos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!